¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy Como pueden ver estamos en un nuevo gameplay Estamos jugando Resident Evil 7 Lo quise hacer con mi carita porque pues vaya Para ver como me espanto y todo ese pedo, ¿no? Así que espero que les vaya a gustar, les vaya a entretener Y sin más que decir, sin más nada que comentar Pues ya vamos a empezar, ¿no? Estamos con este bro Estamos encerrados Está como que medio tétrico el asunto, ¿no? Acá como el inicio de Black Up Zombies Bueno, yo sí lo recuerdo, la verdad Ok, nos están quitando esta madre de las manos Ay, güey, me espanto Ahí está ¿Se escucha algo? ¿Se escucha algo? Verga, güey Ok, estamos despertando Aquí con el pichy logo De Resident Evil Beijing Oats Acá un inglés todo pedorro Dice que tenemos que salir de la casa Ok, este bro ya se levantó Ok, estamos ya caminando Estamos en la casita Vamos a intentar explorarlo un poco Y vamos a ver qué onda, ¿no? Ahora sí como que ya me siento cómodo Haciendo gameplays con la cara Dice, no tienes ninguna cinta Ah, ya, o sea Podemos reproducir cintas de video aquí Que hay una de estas tipo Transformador No sé cómo se llame, la verdad Falta un fusible A ver, vamos a seguir explorando Tal vez encontremos algo interesante Vean, aquí hay una foto Güey, ¿se escucha? Se escucha algo bien cabrón Como, bueno, no sé si es el aire Pero por lo menos a mí sí me sacó de pedo Bueno, vámonos ya Vamos avanzando Ah, miren, aquí hay algo Hay una nota Dice, dice Voy a estrellarlos contra las piedras I shall do No sé qué vergas Vamos Es hora de salir de la habitación Vamos a ver qué nos dispara el destino La música cambió La música cambió Y eso me da miedo Eso me da miedo Mames, güey No mames Ah, sí podemos pasar Bueno, hoy Ay Ah, sí, sí, sí Se puede pasar Pensé que no Como está muy verillada la puerta Dije que no alcanzo a ver Voy a voltear a la otra pantalla Estamos como que en una casa, ¿no? Pensé que era como que un tipo hospital o algo A ver, vamos para allá Vamos de este lado Güey, se cerró sola la Porsche ¿Cómo se...? Ay, me espantaron, güey Son como... Son como muñecos vudú Estos que están aquí Como que... Yo siento que esta es como que una casa acá Para que la gente no escape, ¿no? Acá la vienen a torturar Por eso tiene como que cosas muy así Aparte, vean el papel tapiz Está súper verillado La casa en general está súper verillada Ay, me espantó mi sombra, güey Bueno, de este lado ya hay como que más luz, ¿no? Ah, bueno Mínimo es de día, güey Mínimo es de día Va a dar menos miedo La verdad no sé qué tengo que hacer Yo nada más ando explorando la casa Ahora sí que son como que las primeras impresiones De este juego Güey, escuché como... Como... Pasos Como si alguien bajara las escaleras Vamos a avanzar despacito Porque qué tal y hay alguien Y por el ruido de los pasos que nosotros hacemos Nos cacha No sé, la verdad Ay, güey Ay, miren cucarachas Esas madres me dan miedo Bueno, las voladoras Voy a estar volteando ambas pantallas Para... Porque una es un poco más saturada Los tonos Y lo negro lo veo más negro Y esta pues no va Así que si me ven como pa' acá Como pa' acá Como pa' acá Es porque estoy volteando dos pantallas Con la que grabo y con la que juego Mucho miedo, anda Paisaje A ver, vamos a intentar salir Verga, güey Está cerrado Güey, ¿qué es esto? Ah, no mames, güey Son esas madres ¿Cómo se llaman? Los que corren como arañas Los que corren así, güey Es que no recuerdo cómo se llaman Pero si encuentro el nombre Lo voy a estar poniendo por acá Ah, no mames Hay un chingo de moscas Ah, miren, aquí Y esto lo podemos usar para cortar Vámonos, vámonos Vámonos a explorar la parte de arriba ¿No? Que es lo que yo quiero explorar Que... Pues... Da miedo, güey Da miedo No sé si soy yo Pero se escuchan como un Y eso da miedo Bueno, a mí me da miedo A mí se me hace que eres marica Eres un niño Ah, los maniquís, güey Me espantan Estamos en la parte de arriba, banda Esto me da mucho miedo Miren, aquí hay un botoncito ¿Qué hará esto? Bueno, ahorita lo puchurramos Vamos a ver que aquí Si encontramos algo inusual Pensé que iba a encontrar algo raro A ver, vamos a puchar el botón A ver qué pasa Ah, no funciona Bueno, menos mal Hubiera cagado Si hubiese hecho alguna cosa extraña Un ruido Y hubieran venido algo Vamos a intentar salir como quiera Ya tenemos la llave Ah, miren Podemos abrir el refri Vamos a ver qué hay Ay, güey Ah, no mames Qué asco, güey Está lleno de mierda este refri Como de carne De esos güeyes Los tipos zombies Esos raros Vámonos Vámonos Hay que aprovechar la luz del sol Todavía que hay sol Huevo, las estamos cortando Huevo, ya se cortaron Vamos a abrir Ah, miren Aquí está la cinta de video Ah, bueno Yo pensé que podíamos salir por aquí Pensé que era una puerta Pero no Aparentemente la única puerta Es la de allá Vamos a reproducir la cinta de video Algunos centímetros más tarde Vamos a poner aquí el cassette Que encontramos A ver qué es lo que podemos encontrar Qué podemos averiguar, ¿no? Ah, ok Y nos salta esto que Creo que fue al principio Es un VHS Es de el primero de junio del 2017 A las 10 de la noche Verga Ay Me espantó Ah, está en español Qué buena onda Ah, o sea Tomo ahora el papel del bro Camarógrafo de ese entonces, ¿no? Ah, vean Creo que es esta la casa La cabaña Güey, ¿cómo es que no les da miedo? A mí ya me está dando miedo Y eso que ni siquiera Pues ha pasado nada malo O sea, yo veo una casa así En medio de la nada En medio del bosque Me cago O sea, vean Según yo es donde estamos encerrados Güey, por algo La pinche puerta no se podía abrir No, ya me dio muy mala espina esto Simón, es donde estamos Vean Porque de hecho Aquí estaban los cadáveres De esos monstruos Que corren así La verdad No sé cómo se llama Algunos centímetros más tarde Yo siento que esta casa Es antes de todo el desmadre De los zombies Y todo eso Ah, miren La podemos abrir A ver, vamos a ver qué hay Ah, bueno Ah, bueno No, no, no hay tan No hay como que la carne de zombie Pero el refri con mierda Sí, ya estaba No No lo he visto Güey, tengo miedo Vámonos No abras No abras No abras Vámonos Tengo miedo Ay, güey ¿Dónde se metió? Ahí al vi ¿Qué encontraste, bro? Órales Como un sótano No sé qué sea ¿Voy yo? Yo primero, güey Bueno, vamos a bajar Pues ya bajé, güey Baja, güey No baja este bro Yo ya me dio mucho miedo Nada Pura mi... Ah, aquí está Aquí está Aquí está Bájate, güey Aquí está Aquí está, güey Bájate Aquí está, mira, mira Aquí está el Andrew Aquí está Hola, amigo Te encontramos Ya nos podemos ir Güey, ¿qué? Ah, es que le pasó Viene llegando alguien Viene llegando alguien Ya fue toda la grabación What? Ah, miren, aquí dice Voy a estar Bueno, la misma Este, que encontramos Hace unos momentos Bueno, ahora ya sabemos Que acá hay algo, ¿no? Aquí Ah, miren, aquí está Ya la encontramos Se supone que jalamos Esta palanquita Y se abre una puerta aquí, ¿no? Es donde nos vamos a meter Para inspeccionar, ¿no? Porque veníamos de allá Tengo muchísimo Ay, güey Me pasan las cucarachas Ah, miren, una llave Ah, la llave de la puerta La llave de la puerta Ya la tenemos Seguimos explorando Escapamos A ver, vamos a... Ah, pero ya no está la escalera Ya no podemos explorar más allá Pero sí se ve allá Como que una pequeña puerta Bueno, vámonos de aquí Quiero escapar Necesito escapar Uy, 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 uy ¿Lo vieron, lo vieron, lo vieron? No, no ¿Vamos? Nos vamos ¿Vamos? A ver, vamos a explorar aquí A ver qué hay Tengo mucho miedo Voluntad de hierro, papi Voluntad de hierro A ver aquí Ah, este no lo habíamos visto Es un baño Oh, what the fuck Vean Oh Pero qué asco, hermano Chingos de sangre Y aparentemente Que hay un cadáver Oh, miren Una puerta ¿Se podrá abrir? Híjole, está cerrado Bueno, vámonos Es una señal Es una señal Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Corramos, corramos A la libertad Corramos Güey, 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 güey Ah, ah Güey Güey, güey ¿Qué hay aquí? No hay nada Tenemos que salirnos Bueno, ya tenemos esto Vámonos, vámonos Ah Güey Ah No mames Me espantó, güey Qué pedo Ah A ver, a lo del principio Otra vez Córrele, córrele, bro Ay, güey Salió atrás Salió atrás ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, no mames, güey Es como una bruja, ¿no? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Lo podemos ver? ¡Ay! Y bueno, amigos Es aquí el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Les haya entretenido Les haya parecido curioso Les haya parecido entretenido La verdad Yo hasta aquí lo voy a dejar Porque me dio miedo Si quieres seguir viendo Más videos de miedo Acá reaccionando Show a cámara Pues tengo Outlast Y tengo el Resident Evil No sé cuál Pero tengo un Resident Evil Espero que me lo hagas a ver Si quieres que juegue alguno de los dos Ah, también tengo Slenderman, creo Así que si quieres que juegue alguno de ellos a cámara Espero que me lo hagas a ver A través de los comentarios Dejando tu like Yo me despido Sin más nada que decir Sin más nada que comentar Y si me relleno cámara Y añadir cámara Hasta luego Adiós